Hola amigos del canal, esta vez les presento una nueva fecha para el fin del mundo, pero se preguntarán de dónde se originó, pues bien, esta nueva fecha se deduce de algunos pasajes bíblicos a modo de un posible mensaje encriptado que a continuación les explicaré. Los pasajes son los siguientes, los encontramos en Mateo 24.32, que dice así, De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cierre y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El mensaje encriptado sería el siguiente, La higuera sería el país de Israel a partir de su fundación el 14 de mayo de 1948. Otros pasajes sustentan que Israel esté asociado a la higuera, pero no entraré en tanto detalle por este momento. Ahora, en la parte que habla de una generación, ¿cuánto es una generación? Según Salmos 90.10, dice, Los días de nuestra edad son 70 años, Y en los más robustos son 80 años. Entonces, en la parte que dice, De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, Considerando 80 años, tendríamos lo siguiente. Sumamos la fecha de la fundación de Israel, que es 1948, Más los 80 años, que es lo que dura una generación, Nos da 2028 años, que es el año hipotético del fin del mundo, En caso de que esta interpretación fuese correcta. Recordemos que la Biblia dice claramente, Que el día y la hora nadie la sabe, Ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo el Padre. Pero también tenemos que recordar que dice, De la higuera aprended la parábola, Cuando ya su rama está tierna, Y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Es decir, que habrán señales evidentes, De que el tiempo está cerca. Quizás con un mínimo error. Hasta aquí, dejaré el video. Por favor comenten, que opinan al respecto. Por favor háganlo sin fanatismo, Sino como algo interesante, Que pueden comentar y compartir. Recuerden suscribirse a mi canal, Y activar la campanita. Hasta la próxima. Y activar la campanita. Subtitulado por Jnkova